Dos guerras mundiales, 35 presidentes, 21 copas del mundo, 10 cambios de moneda en el país y una empresa que hace más de 100 años es parte de esta historia. Hoy es la mayor productora y exportadora de papeles de Brasil, produciendo papeles, embalajes y celulosa presentes en la vida de millones de personas. Pionera en la fabricación de tres tipos de celulosa, producidas en una única fábrica, totalmente diseñada para esta finalidad, celulosa de fibra corta, larga y fluff. Comprometida con el desarrollo sustentable, mantiene más de 200.000 hectáreas de bosques nativos preservados, responsable por plantar y cosechar su propia materia prima. Líder en los sectores de papel y cartones para embalajes, cartón corrugado y bolsas industriales. Clavin tiene hoy 18 fábricas, entre estas su más reciente unidad y celulosa. La mayor inversión de la historia de Clavin, la mayor inversión privada del estado de Paraná. Con tecnología ambiental de punta y una producción superior a un millón de toneladas de celulosa por año, la unidad Puma es el gran hito del nuevo ciclo de crecimiento de la compañía. Un salto al futuro que ya comenzó. Clavin, más de 100 años y con energía para reinventarse. Clavin, más de 100 años y con energía en el mar. Gracias.